Bueno, nos encontramos en las instalaciones del CITE, estamos junto a representantes del gobierno de Junín y de la policía bonaerense. Estamos compartiendo el acto de entrega de certificados, Marisa, para aquellos efectivos que han participado de esta capacitación brindada por el municipio. Bueno, un poco cuál es el balance, el objetivo. Bueno, fue una creación acá de, ya ellos van a explicar, del área, que lo llamaron vínculos, buscando establecer criterios y pautas comunes de cómo atender a aquellas personas que deben recibir un servicio por ser víctimas de violencia. Entonces, a partir de ahí se generó todo un programa de cómo trabajar, cómo capacitar y sobre todo hacer algo conjunto para que la víctima no tenga que deambular de un lugar a otro, sino que aunar criterios, aunar esfuerzos y sobre todo coordinar la tarea. Bueno, le vamos a preguntar a Janina, referente del área, del municipio, bueno, los objetivos y la propuesta alcanzada con esto. Es brindar herramientas a todos los efectivos policiales que son quienes en primera instancia se encuentran con la problemática y coordinar. Eso es lo fundamental y, bueno, lograr este trabajo en equipo también entre las áreas municipales y las demás instituciones que todos estamos trabajando en pos de una vida sin violencia para las personas que están atravesadas por esta situación. Le vamos a preguntar a José Gil, jefe del distrito, un poco la... Bueno, los resultados alcanzados con esa capacitación, decía Janina, son ustedes los primeros en acudir ante un llamado, ¿no? Sí, cuando se nos propuso participar del programa, nos resultó sumamente interesante porque abarcaba a otra parte de la policía. Siempre se trabaja con la parte temática, que es la comisaría de la mujer y la familia, y en este caso este programa estaba apuntado al personal que trabaja en la vía pública, que es el que se encuentra con el primer problema y donde más que nada se requiere un poco de contención y asesorar y derivar a donde corresponde. Así que, bueno, de ahí que nos pusimos a coordinar con las fuerzas que trabajan en la ciudad, todos los elementos involucrados para que la mayor cantidad del personal policial pueda obtener este curso, pueda capacitarse, pueda perfeccionarse, y porque a la postre, obviamente, es un beneficio para la gente poder brindar un buen servicio y asesorar como corresponde a las víctimas y derivarlas a donde sea. Doctor Jonathan Guitart, bueno, imagino que es satisfecho con los resultados y uno imagina que esto no se detiene, ¿no? Que la idea es continuar por este camino. Sí, la idea es continuar en este camino que hemos transcurrido en este año. La idea de este cierre es una forma de agradecer a las personas que fueron parte por el compromiso que tuvieron en cada una de las capacitaciones y a su vez, esta entrega no solo es un reconocimiento, sino que a su vez es un compromiso. Ellos ya conocen cómo trabaja el municipio, cuáles son las áreas correspondientes y nosotros sabemos cómo trabajan, quiénes son ellos y dónde están. Entonces, lo único que nos queda es trabajar en conjunto para el beneficio de la víctima.